¡Oh! 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 La pena de verlo, soy marquero, que te llevo, te canta, porque te quiero, porque te quiero niña, porque te querés, que mi muerte se llama, y amor de tu fe. La pena de verlo. La pena de verlo, soy marquero, que te llevo, te canta, porque te quiero, porque te quiero niña, porque te querés, que mi muerte se llama, y amor de tu fe. La pena de verlo, soy marquero, que te quiero, porque te quiero, porque te quiero. ¡Olé, ole, 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 Manuel! ¡Te he quedado con los burreros! ¡Olé, ole, 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 Manuel! ¡Te he quedado con los burreros! ¡A la vela de dedo soy barquero! ¡Si te llevo mi marca, porque te quiero! ¡Porque te quiero, Alicia! ¡Porque te querés! ¡Que mi marca se llama! ¡Porque te quiero! ¡A la vela de dedo soy barquero! ¡Si te llevo mi marca, porque te quiero! ¡Olé, ole, 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 Manuel! ¡A la vela de dedo soy barquero! ¡Si te llevo mi marca, porque te quiero! ¡Porque te quiero, Alicia! ¡Porque te querés! ¡Que mi marca se llama! ¡Porque te quiero! ¡Olé, ole, 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 oke, lou, albedo! ¡Eh, en caldo! ¡Si te llaman! ¡Eh, en caldo! ¡Ah, en caldo! ¡Eh, en caldo! ¡Eh, en caldo! ¡Eh, en caldo! ¡Eh, en caldo! ¡A la vela de dedo! ¡Eh, en caldo! ¡Ä, en caldo! ¡Ensa en caldo! ¡No, nos interesa! Yo no sé de qué duró, con el rato que comió, ha revuelto con contínuos. Ule, ole, 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 Manuel, ha revuelto con contínuos. Ule, ole, 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 Manuel, la voz a vos de contínuos. Ule, ole, 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 gelo, te llevo a mi barca, porque te quiero, porque te quiero a mi, por qué te quería. Ule, ole, 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 ole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!